¡Suscríbete al canal! A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Bueno amigos, amigas, y continuamos aquí en Radio Natividad 101.7. Vamos a rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Pero amigos, bien bonito, a ver papá que está escuchando, mamá, jóvenes, todos. Y si podemos prender luces en las casas y ojalá en el mundo se encienda la luz de los bombillos también. Bien, qué bonito en este momentico de oración maravilloso, donde vamos a pedir misericordia para nosotros y para el mundo entero. Entonces comenzamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, las intenciones y las que primero también esta gran noche de luz y que siga habiendo noches de luz en toda nuestra vida. Y coloque usted un momentico allí en silencio, vaya colocando aquellas intenciones que tiene usted, aquellas tinieblas que usted quiere dejar, aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. En un momentico de silencio para apoyarnos unos con otros desde aquí, porque Dios está mirando y está esperando que usted le diga, Señor, quiero dejar esta tiniebla, quiero dejar esta situación para ser iluminado por ti. Entonces, coloquemos en un momentico de silencio. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, confiamos en ti. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, confiamos en ti. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, confiamos en ti. Bueno, amigos, y muchas gracias por estar con nosotros aquí desde Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra ahora Virgen María de Jerusalén. Que Dios y la Virgen nos concedan a todos lo que hemos pedido. Y qué hermoso es cuando decimos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y entonces uno se transporta al mundo y Dios trabaja en el mundo también. Bueno, amigos, y les esperamos pasado mañana a las cinco o más o menos. Vénganse para acá, que este es un lugar santo, un lugar de oración. Aquí Dios nos va a premiar a todos. Amén. Amén.